Hola, 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 hola Y bienvenido a mi canal ASMR con Tina Yo sé que no he grabado muchos videos en español, español, español Pero aquí tengo este video para ustedes Para ustedes, para ustedes Te voy a ayudar a dormir, a dormir En como 10, 15 minutos Ok, porque te voy a leer un libro de poemas De poemas, de poemas Se llama Entre el día y la noche Entre, entre el día y la noche Noche, 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 noche Y está escribido por Alejandro Hoy, Keanu, Keanu Álvarez Entre el día y la noche Poesía, poesía Poesía, poesía, poesía Te voy a leer poemas, poemas Para que puedas dormir, ok Si te gusta este video Dale like, dale like Suscríbete y comenta lo que quieras Lo que quieras Lo que quieras, lo que quieras Este poema Se llama Ojos 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 Y si apagáramos las imágenes de los cuerpos Y solo quedaran flotando los ojos Teatros, cines, salones, escuelas, estadios Llenos de ojos Ojos abiertos Ojos leyendo periódicos Sujetos por invisibles manos Lentes volatiles Ojos pegándose besos Ojos cerrados Ojos durmiendo en el aire Sobre las bancas de los parques Ojos nadando bajo el agua Ojos empujandos por el viento Ojos veloces conduciendo vehículos Ojos sonriendo y orando Ojos pares e impares Millones de ojos andando en las calles Sin chocar entre el día y la noche Ojos visiones múltiples del universo Universo, universo Disculpe si escuchas un avión Es que hay muchos aviones que están volando en esta hora Eso fue Ojos 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 Ok, seguimos con Sobre invierno Sobre invierno Sobre invierno Este poema Una ciudad Un día de sobre invierno El amor antes fue un océano El mar ahora es un recuerdo Mis manos en algún tiempo haciendo calor Ahora tan acostumbradas al frío Sin vergüenza Sin vergüenza Egoísta Ego-latra Eso también se dice del amor Es lo que se dice allá adentro Los labios jugaron bocal Hasta el amanecer todos secos Fuiste una Y en mi vida Un Y cuando Caminabas Un Y cuando Dormías Debí No debí Debiste No debiste Debimos No debimos Así es el Perdón Así es el Sincero invierno Rosa azul O ha olvidado El amor también engaña Te vas Tienes largos caminos Muy lejos De este día 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 Cuando termino Este video O cuando termino Leyendo todas las poemas Comenta Cuál Era tu favorita Ok Seguimos con La Humanidad La gran tortuga Busca su Origen Y así Allá Se mueve Lenta Hierba negra De años luz Pasos Siglos Evolución Quiere Desatavillarse De toda La Fora Guine De Influencias Yo no leo Mucho En español Por eso Esto es bueno Porque estoy Practicando Ok Que Ejerce Sobre Si Misma Para Encontrarse Ella Piensa Cada Paso Si hay Un dios Para todo Mientras La vida Continúa Con su Invisible Respirar 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 Ok Vamos a tener Una pausa En leyendo Este libro Para respirar Para ayudarte A dormir Respira Por el nariz Exhala Otra vez Nariz Ok 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 Que bueno Que bueno Que bueno Que bueno Ok Te sientes mejor Te sientes mejor Más relajada Ok Vamos a continuar Con La espera La espera La espera Tienes La edad Que se puede Encontrar Cuando se mira Muy dentro De los ojos Cada noche Espere Tu edad Hace ya Mucho tiempo En Distinas Calles Fumando El frío A veces En otra Ciudad Vi Muchas tardes Llenarse De Ausentes Que preguntaban Que se miran Cuando no se mira Nada Y así Yo te miraba Por largas calles En que no llegabas Más de pronto Brotaste En mi tiempo Más joven Que el día Con los ojos Azorados Con una sonrisa Larga Con un cuento Muy breve Para Justificar Tu tard Día Llegada 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 Ok Ahora te voy a leer Hora cero Tengo la cabeza La cabeza La cabeza Justo En el centro Del reloj Y mis brazos Y piernas Apuntan Al número 12 Comienzo a caminar Me salto Los segundos Me Agradan Más los minutos Menos rápidos Permiten observar Con más Detenimiento Camino en círculos Como Los planetas Y Al término Del día Regreso A donde comencé A la hora cero Como Odiseo Que terminó Su viaje En el lugar En que Lo inicio Escucho a Nietzsche Decir Que el tiempo Es en Un círculo Pero Hoy A la hora cero Me seguiré De largo En un Línea Extendida 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 Escalones Hoy Subiré Despacio Por escalones Que me llevan A la noche Iré solo Con las manos En los bolsillos Desde donde Me miras Quizás Parezca Quizás Parezca Un niño Subiendo Una pirámide Nocturna Que habrá Detrás De la cima Un planicé Oscuro Un abismo Brillante Un nuevo camino Que me llevan Más arriba Donde Se forman Los días Me daré Me daré Cuenta De que La luna Es una Pequeña Rotura Un hoyo En la capa De la noche Tal vez Descubra Lo que Siempre He pensado La noche Es una estrella 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 Tu nombre Tu nombre Tu nombre Tu nombre Llama a mi voz Con cada Una de sus letras Y parece Saber Que lo pronuncio ¿Cómo se pronuncian Esas promesas Que no se deben Romper Conoce Todo Lo que Existe En estos Milimétricos Silencios Que se forman Entre los Espacios Casi Imperceptibles Que divinan Que divinen Cada una De sus Silibras Cuando lo Nombro Yo tenía Ya una vida Antes de Pronunciarlo Pero me Crecieron Perspectivas Con Con tu nombre O tal vez Yo no sabía Nada del mundo Hasta que Gigantescas Letras Arroradas Desde lo alto Cayeron Delante De mi Formando Un Letrero Enorme Y tu nombre Me hizo Pronunciarte 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 Ok Tu nombre Tu nombre Tu nombre Yo creo Que voy a leer Como Dos más Y ya Ojalá Que ustedes Están Dormiendo Vamos Con Impermanente Será Posible Llegar Un poco Más allá De lo Que Dure Mi Vida Sujetándome A la Última Mirada Que Salga De mi Cuerpo Podría Entonces Ser Por un Momento Solo Mi Espíritu Ingravido Impermanente Y mirar La noche Y el Día Desde Adentro Tan Callados Intransparentes Tal vez Ya no hay Tiempo Para Echar Un Vistazo A todo Lo Que Fui Para Pensar Si Tuvo Un Sentido Quizás Ya no Tengo Un Modo De Pasar Mi Corazón De Un Mano A Otra Tratando De Saber Su Peso De Hacer Un Balance Entre Lo Que Sintió Y Lo Que Hizo Sentir Quedará Algo En Su Lugar Ya Muerto Ya Muerto Ya Muerto Muerto Ok Y Final Finalmente Pies Del Día Pies Del Día Ojos Del Aire Me Pierdo A veces Un Poco Por Caminos Sin Pueblos Ni Ciudades Me Gusta Sentirme Solo Y Jugar A Pensar El Recuerdo Que Aún No Eres Se Parece El Recuerdo Que Está Por Formarse Como Tú Aún No Así Eres Desconcertada Luz Que Cae De La Tarde Con Vigitame De Tu Olvido Pies Del Día Ojos Del Aire El Corazón Es Un Nido El Amor Es Un Ave El Amor El Amor El Amor Es Un Ave Ok Eso va a ser todo Para este video Entre el día Y la noche Entre Entre el día Y la noche Y la noche Ojalá que ya están Dormiendo 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 Comenta Cuál fue Tu poema Tu poema Tu poema Ok Los amo mucho Los amo mucho Muchas gracias Siempre Por el apoyo Siempre 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 Por el apoyo Los amo Los amo Y te veo en mi próximo Próximo video Bye 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 Bye